El secretario de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Antón Augusto Bojorquez, dijo que ya arrancaron el operativo para detectar comerciantes informales y ambulantes y retirar a quienes no cuenten con permisos u documentos oficiales. Al mismo tiempo, reconoció que sí existe un problema por el gran número de comerciantes informales, sobre todo en la zona turística y primer cuadro de la ciudad, cifra que se dejó crecer durante la administración anterior. Toda la ciudad hemos estado principalmente en la zona turística, sobre la quinta avenida, con el apoyo de la dirección de fiscalización y la policía turística. Hemos estado revisando estos nuevos puestos de comerciantes, ambulantes, que se han ido colocando, sobre todo en la zona turística de la ciudad, de manera irregular. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué han detectado? ¿Y que me imagino que vuelven? Todavía estamos definiendo los números finales. Con mucho gusto les compartimos la información más adelante. El funcionario municipal lanzó el exhorto a la población en general a que denuncien a los vendedores ambulantes o comercio informal que detecten en sus colonias o cerca de sus centros de trabajo. invitamos a la ciudadanía a que nos informe si han visto nuevas aperturas de giros en la calle, porque lo que queremos es evitar que hayan nuevos negocios de manera ilegal. No estamos en contra de la economía familiar, la gente que trabaja en la calle tiene el derecho a hacerlo, pero tiene que hacerlo de forma ordenada. Ok, ¿por ahora todavía no se va a asesinar para esas solicitudes de comercio en la vía pública por ahora o ya se tiene una fecha para...? No, estamos haciendo todavía el censo y a finales de mes estaremos dando más información. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.